...y al fin sería feliz. Y como si todo esto... ...puede ser muy poco... ...yo tengo algo... ...que a ti te gusta mucho... ...y lo deseas mucho también... ...de vida... ...mucha bebida... ...y de todas clases... ...ron, whisky, cerveza, vino... ...eso es para ayudarte a despejar un poco tu mente... ...de tus problemas... ...y de tus familiares que ya... ...que ya te tienen cansado... ...dime una cosa... ...a ti te gustaría ser libre... ...y a quién no le gustaría ser libre... ...pues bien... ...todo esto yo te ofrezco... ...hiciéramos oferta... ...súba hasta ahora... ...acepta usted... ...el ofrecimiento que le hace... ...los vicios... ...sí acepta los vicios... ...sí hay alguien... ...que pueda superar... ...esta oferta... ...se lleve el alma... ...que en este día... ...representa... ...su alma... ...pero si nadie más ofrece... ...entonces los vicios... ...se llevarán el alma... ...en este día... ...¿quién ofrece por esta alma... ...que en este día... ...representa... ...su alma... ...vamos a ver... ...¿quién dice yo? ...yo... ...a la una... ...¿quién dice yo? ...a las dos... ...bueno... ...si nadie ofrece... ...yo... ¡Gracias! 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 ¡Soy Satanás! ¡Y deseo hacer mi ofrecimiento! ¡Satanás! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Pues! ¡Adelante! ¡Satanás! ¿Qué ofrece usted? ¡Por esta alma! ¡Por esta alma! ¡Y por todas! ¡Tengo muchas cosas! ¡Para ofrecer! ¡Por ejemplo! ¡Tú eres joven! ¡Y conozco muy bien lo que le gusta a los jóvenes! ¡Pues son mi especialidad! ¡Mira! ¡Sientes pasiones desordenadas! ¡Pues esa joven que está allí! ¿Te gusta? ¡Está buenísimo! ¡Te la regalo! ¡Esa! ¡Y todas las que quieras te doy! ¡Soy el rey en complacer los deseos sexuales! ¡Fuera del matrimonio! ¡No! ¡No tienes que amarrarte a nadie! ¡Así podrás dar rienda suelta! ¡A eso que estás sintiendo! ¡Hombres! ¡O mujeres ajenas! ¡Los puedo dar! ¡También conozco! ¡Otra cosa que te está molestando! ¡Es lo mismo que fastidia a todo aquel con deseo de ser alguien en la vida! ¿No te gusta ser pobre? ¡No! ¡Vives inconforme! ¡Sí! ¡Conmigo aprenderás a robar! ¡Yo te doy ese poder! ¡Puedes! ¡Puedes matar si quieres! ¡O destruir al que se te interponga! ¡A fin de que consigas todo el dinero que quieras! ¡Para vicios! ¡Placeres! ¡Y darte una buena vida! ¡También puedo separarte del consejo de tus familiares! ¡Ay, tú también! ¡Ya eres mayor de edad! ¡Claro que sí! ¡Y a tu edad no te molesta que estés metiéndose en tu vida! ¡A mí mis pais me tienen alto con su consejo! ¡Todo es malo! ¡Todo es pecado! ¡No vayas allá! ¡No salgas con aquel! ¡Quédate aquí! ¡No toques aquello! ¡Desde pequeño siempre han estado dándote órdenes! ¡Pribiendo que te diviertas como todo el mundo lo hace! ¡Nunca te han dado cariño! ¡Nunca te han dado amor! ¡No han sabido valorizar tus sentimientos! ¡Desde pequeño te dejaban en la calle sin importarle a la hora que regresabas! ¡Y ahora que estás casado se han metido hasta en tu vida matrimonial! ¡Lo último! ¡Oye! ¡Te ayudo a independizarte de tus fastidiosos padres! ¡Para que hagas lo que te venga en gana! ¡Yo! ¡Yo soy dueño del libertinaje! ¡Conmigo harás cualquier cosa! ¿Cualquier cosa? ¡Sí! ¡Lo que quieras! ¡Oye, pero... una pregunta! ¡Sí! ¿Y qué hay con Dios? ¡Muchas gracias! ¡No, locos! ¡No, locos! ¡No, locos! ¡No, locos! En tus momentos de aflicción, ese Dios del cual hablas, te has dado consuelo. Cuando te has sentido solo, cuando todos te han dado la espalda. Tu Dios te ha dado compañía. En los momentos de apretura económica, cuando has estado en base de perder lo poco que tienes, cuando tus hijos no han tenido que comer. Tu Dios te ha dado plata, ¿verdad? ¡No! Es decir que tu Dios permite que tus hijos pasen hambre. ¡Oh! Yo no tendría un Dios así. Y en los momentos de enfermedad, te has sanado, ¿verdad? Bueno. ¿Y quién es el que lo hace? El que sana hasta los aleluyas, el médico. Oye, ¿dónde has aprendido tanto? ¿Le has visto? Pero dicen que eres muy grande. ¿Cómo no le puedes ver? ¿Será que está muy lejos? Oye, ¿le has oído? ¿Le ha llamado alguna vez? A lo mejor, a lo mejor ya está muy viejo. ¡Y por eso lo habla! ¿Le has tocado? ¿Has podido sentir su presencia? ¿Sabes por qué no le puedes ver, ni oír, y mucho menos tocar? ¡Porque él no existe! ¡Todo es un engaño! La religión es el opio de los pueblos. Y el hombre sin ignorancia busca que adorar ante quien postrarse. Y para ello se añade a un Dios al cual nunca han visto, nunca han oído. Y mucho menos han podido tocar. ¡Dios que no resuelve problemas! Pues los tuyos van en aumento. ¿Y qué hace Dios? ¡Nada! ¡Tú has perdido el control de tus hijos! ¿Y qué hace Dios? ¡Nada! ¡Tus hijas desde muy pequeñas ya parecen mujeres suelas! ¡¿Y qué hace Dios?